La avenida Isidro Ayora de la parroquia de Uyumbicho continúa abandonada. Los trabajos al parecer han paralizado. Al momento de nuestra visita no había un solo trabajador en el lugar. Televidentes amigos, nos encontramos en la parroquia de Uyumbicho en la avenida Isidro Ayora. Como ven, estos trabajos llevan ya algunos meses de retraso, causando inconveniente a sus habitantes, sobre todo al tránsito vehicular. Recordemos que ya estamos a las puertas del inicio del periodo escolar, también de la época estudiantil más bien, y es necesario que las autoridades, tanto del gobierno municipal como del gobierno parroquial, tomen cartas en el asunto. De manera espontánea las lluvias han llegado y podemos observar que las alcantarillas están totalmente taponadas. Es importante realizar los trabajos cumpliendo los parámetros normales para que esta vía de acceso principal a la parroquia de Uyumbicho esté cuanto antes terminada. Con las cámaras de Wilson Belín para Mejía Noticias, reportó Alejandro Jacome Gómez. Continuamos con más.